La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda Recientemente ha pasado una fecha muy importante no solo para los valles cruceños sino para toda la región del oriente boliviano ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Semblanzas Hoy vamos a hablar de una conferencia que se dio hace pocos días en la ciudad de Santa Cruz en la que va a intervenir la destacada historiadora Paula Peña Asbun La profesora Paula Peña va a hablarnos de la historia de Valle Grande del contexto de Valle Grande en el periodo colonial en el periodo virreinal de nuestra historia y la importancia que tuvo el territorio de Valle Grande entendiendo Valle Grande en la época virreinal como todos los valles cruceños y la importancia estratégica que tuvo en el desarrollo de las luchas independentistas Sin más, pasemos a escuchar por favor a la profesora Paula Peña en este interesante conversatorio que se dio en los ambientes del Centro de la Cultura Plurinacional hace unos días atrás Veámoslo No voy a hablar aquí de las travesías de Ñuflo de Chávez Ñuflo de Chávez, por supuesto, él ya había ido a Lima ya sabía que el candire se refería a la zona de Saipurú y posteriormente Potosí entonces él va por los chiquitos, llega a los timúes, no puede se regresa al río Guapay donde ya había estado a negociar con los chiriguanáes que eran sus aliados y ahí va a tener un altercado con Andrés Manso y va a irse hasta Lima donde va a lograr que se cree la gobernación de monjos que pasará a llamarse la gobernación de Santa Cruz de la Sierra Con el título de teniente de gobernador entonces Ñuflo de Chávez se regresa va a fundar en 1561 la ciudad de Santa Cruz de la Sierra otra ciudad que él ya había fundado dos años antes la nueva Asunción sobre el río Guapay le cambia el nombre a la barranca porque él había creado le habían creado una gobernación independiente de la de Asunción y va a establecer su ciudad en la actual provincia de Chiquitos a orillas del Suto sin embargo la ciudad de la barranca quedaba sobre el río Guapay y otro conquistador que había sido enviado por Charca Andrés Manso había fundado otra ciudad Santo Domingo de la Nueva Rioja sobre el río Parapetí tanto la barranca como Santo Domingo de la Nueva Rioja fueron destruidas en 1564 y va a haber un problema muy serio para la corona española que va a ser el problema de los Chiriguanais desde el Perú, desde la zona andina los Chiriguanais eran vistos como belicosos como comedores de carne humana como un grupo que no se lo podía dominar y que atacaban siempre la zona de Potosí se robaban los metales se robaban los indios de servicio se robaban los esclavos molestaban muchísimo a Charca sin embargo estos Chiriguanais vistos desde Santa Cruz más bien eran vistos como amigos eran aquellos que habían ayudado a Chávez eran aquellos que hablaban guaraní lo mismo que hablaba Chávez y sus hombres traídos desde Asunción los Chiriguanais no eran un peligro real para Santa Cruz de la Sierra pero sí era un peligro para la audiencia de Charca y para el virreinato del Perú por ello vamos a ver que los distintos virreyes van a tener tres tipos de políticas para frenar el avance Chiriguanais la primera política va a ser la política de la evangelización es decir, evangelizar si no funciona la evangelización la segunda política dice los virreyes vamos a la guerra si la guerra no funciona la tercera política vamos a la fundación de poblaciones españolas en el territorio de los Chiriguanais son distintos virreyes que van a detener una u otra política ahí yo les he puesto Andrés Hurtado de Mendoza el Marqués de Cañete Diego López de Zúñiga el Conde de Nieva estos dos van a optar por la primera política de la evangelización de ahí va a venir el virrey Francisco Álvarez de Toledo conocido como el Conde de Oropesa que más bien va a optar por la política de la guerra posteriormente García Hurtado de Mendoza Conde de Oropesa hijo de Andrés Hurtado de Mendoza que había creado la gobernación de Santa Cruz de la Sierra y que había sido nombrado también gobernador de Santa Cruz aunque nunca asumió el cargo también va a seguir con la política de la evangelización y posteriormente dos virreyes el virrey Juan Mendoza y Luna Marqués de Montes Claro y el virrey Francisco de Borja y Aragón Príncipe de Esquilache que van a optar por la política del poblamiento hay veces que algunos virreyes no los he puesto porque no son significativos para este proceso pueden intentar incluso las tres políticas yo he hablado de aquellos que han privilegiado una sobre otra y ahí también les pongo un mapa que fue realizado por Carlos Sirvián no sé si se puede parece que aquí el pontero pontero Lázaro el virrey Toledo va a iniciar cuando llegue a su gobierno en 1560 una política de evangelización y va a mandar a Santa Cruz de la Sierra que se encuentra aquí al padre Diego de Borres era el comendador de la orden de Mercedaria va a ser nombrado el primer vicario de Santa Cruz de la Sierra y él tendrá como objetivo evangelizar a los Chiriguanay él hace un intento de evangelización se evangelizan primero a los caciques posteriormente se evangelizan a sus hijos pero no va a ser totalmente exitoso frente a esto a partir de 1573 la situación en Santa Cruz se va a agravar no solamente en Santa Cruz de la Sierra sino también con los Chiriguanays por un lado se va a dar la rebelión de Diego de Mendoza Diego de Mendoza se revela contra el gobernador Juan Pérez de Zurita y es una rebelión que dura dos años entre 1573 y 1574 y por otro lado los Chiriguanay se han alzado han ido donde el virrey y le contaron que ellos vieron al santo a Santiago y que Santiago les había dicho que ellos debían negociar con el virrey por lo tanto el virrey manda emisarios los emisarios no vuelven los Chiriguanos lo matan y en 1574 el virrey les declara la guerra a los Chiriguanay y entra aquí está la ciudad de La Plata a atacar a los Chiriguanay pero por supuesto sale derrotado al año siguiente lo manda a matar a Diego de Mendoza y de esa manera vamos a ver que a partir de esa fecha hay una molestia permanente y el virrey va a privilegiar como les decía la guerra tanto a los Chiriguanay como castigo a los rebeldes cruceños y para afianzar esa política él funda la villa de Oropesa o Cochabamba en 1571 funda Tarija en 1574 y funda Tomina en 1575 si ustedes ven aquí está la plata más acá está Potosí él funda Cochabamba Tomina Tarija como un escudo que proteja a Charcas de y las zonas productivas de la entrada de los Chiriguanay muy bien no puede más el virrey Toledo que hacer la guerra y fundar estas estas tres ciudades Cochabamba Tarija y Tomina sale el virrey Toledo vienen otros virreyes pero él nombra en Santa Cruz de la Sierra a como gobernador a Lorenzo Suárez de Figueroa Lorenzo Suárez de Figueroa así como Ñuflo de Chávez que Ñuflo tenía una política de alianza con los Chiriguanay Lorenzo Suárez de Figueroa también él logra pactar con todos los caciques chiriguanay de aquí de la cordillera incluso a nombre un capitán de la cordillera y no van a tener problemas se va a fundar una segunda ciudad en el territorio cruceño la ciudad de San Lorenzo que se traslada un par de veces hasta ubicarse en el río Piray y después va a ser la ciudad con la que se fusione Santa Cruz de la Sierra el objetivo de la fundación de esta ciudad era poder llegar a los mojos allá donde buscaban encontrar esa riqueza y a su vez dejar tranquilos a las autoridades superiores de que los iban a defender en caso de que los chiriwanais los ataques salido el virrey Toledo vamos a ver como ya les dije los otros virreyes que vienen después de él pero fundamentalmente el virrey Montes claros que a partir ya de 1610 van a tener otro tipo de política y él va a privilegiar la política del poblamiento como le digo no es que se hubiera acabado la política de la evangelización sigue y en algunos casos también de la guerra salen los curas de Santa Cruz de la Sierra de San Lorenzo de Cochabamba de Tarija de Potosí de Charca a intentar evangelizar a los chiriwanais sin embargo él va a privilegiar la política del poblamiento y van a fundar a partir de 1612 varias ciudades quien va a ser el fundador un vecino de Charca don Pedro de Escalante y Mendoza que va a fundar en 1612 Jesús de Montes Claros y los Caballeros son 410 años en 1615 Santa María de la Guardia o Comarapa en 1616 Saipina del Ángel Custodio en 1616 también Chilón de Nuestra Señora de la Regla y en 1618 el Valle de la Purificación de Zamaipata pongo esta fecha porque los zamaipateños ponen esa fecha hay otro documento dice que se dirige como parroquia en 1715 aquí está Valle Grande como lo ven en pleno corazón del territorio Chiriguano después se funda Saipina Chilón Comarapa Zamaipata entonces estas fundaciones estas poblaciones españolas van a hacer que los Chiriguanais vayan replegándose a la a la cordillera del Caipependi ¿no? aquí vemos aquí vemos que está el Amboró el Parabanó este es un territorio 100% Chiriguano acá en el norte estaban los Jores los Churacarés ¿no? entonces la fundación de Valle Grande de Comarapa de Saipina y de Chilón va a sacar a los Chiriguanos de este territorio y los va a replegar más hacia el sur de esa manera esta zona se va a convertir en una zona fundamental para el transporte o la vinculación de Santa Cruz de la Sierra tanto en su lugar en Chiquitos como en su lugar actual con los territorios de la audiencia de Charca habían dos caminos el primer camino que se todos llegaban a Zamaipata y de Zamaipata el camino del norte que se llama que iba por Mique y llegaba a Cochabamba o el camino del sur que iba por Valle Grande y llegaba a La Plata estos son los caminos que vinculaban a Santa Cruz con la zona de la audiencia de Charca y donde por donde iba todo el comercio cruceño y el comercio por supuesto también de Valle Grande y hablamos tabaco maíz tazajo o charque como le decimos azúcar entonces podemos ver que esta política del poblamiento va a ser la que permita que se establezcan todas estas ciudades tanto Valle Grande el partido de Valle Grande como Santa Cruz y su cercado van a ser dos territorios o dos provincias o dos partidos fundamentalmente mestizos donde se establezcan ciudades españolas mientras que Mojo chiquitos o la cordillera más bien van a ser territorios de misiones jesuitas Mojo y chiquitos y franciscanas las de cordillera muy bien como va a terminar entonces este este de consolidarse el territorio del Valle Grande como dijimos las principales fundaciones la van a ser con Don Pedro de Escalante y Mendoza pero en 1614 Ruy Díaz de Humán que era un un paraguayo por supuesto conocedor de la lengua guaraní que es la que hablaban los chiriguanay va a recibir el nombramiento de el gobernador y pacificador de todo este territorio y durante cinco años Ruy Díaz de Humán va a intentar avanzar sobre el territorio chiriguanay no lo va a lograr no lo va a lograr su gobierno es un fracaso es un fracaso no solo porque no tenía el suficiente dinero porque debo decirlo que esto se hacía con recursos propios sino que ya era un hombre de avanzada edad entonces este va a ser el último intento del poblamiento del territorio chiriguanay posteriormente en 1621 se va a dar la fusión de Santa Cruz y San Lorenzo a partir de 1622 este año son 400 años en que Santa Cruz de la Sierra la capital de la gobernación se establece donde nos encontramos en la actualidad en el Piraí y va a ya tener un papel definitivo y solo para terminar este comentarles que se van a dar otra serie de de poblamiento pero a través de la evangelización y van a ser la fundación de Porongo en 1714 la fundación de la misión de Nuestra Señora de la Asunción del Piraí en 1768 la fundación de Nuestra Señora del Carmen de Cabezas en 1769 y la Santísima Trinidad de Abapó en 1760 estas primeras tres fundaciones Florida Cabeza y Abapó la van a ser los sacerdotes cruceños enviados por el obispo los curas diosesanos posteriormente se la van a entregar a los franciscanos y a partir de 1781 se funda la misión de Nuestra Señora del Pilar de Florida y posteriormente como ustedes ven aquí es como un rosario de misiones ¿no? Mazabí Mirí Saipurú Obay Pirití San Francisco San Antonio de Cuevo ¿no? Aquío y ya toda esta zona va a ser evangelizada y bueno posteriormente va a ser otro partido pero bueno esa es la situación de el poblamiento de Valle Grande y voy a finalizar los valles cruceños como hemos visto han sido una zona estratégica de mucha importancia que han tenido su representante oficial a la asamblea deliberante que va a crear este país en 1825 la importancia que tiene la región ya cercano el bicentenario de nuestro país debe ser realzada toda esta importancia toda la historia de esta región a través de conversatorios como este nosotros a través de Semblanzas queremos mostrarle un poco más de lo que es la historia cruceña la historia de nuestras regiones a través de estas pequeñas cápsulas de contenido histórico les agradecemos mucho por estar con nosotros y los esperamos la siguiente semana con un programa más de Semblanzas los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales a comentarnos acerca de qué les parecen nuestros programas darnos like y por supuesto seguirnos en nuestras diferentes redes tanto Facebook como nuestro canal de YouTube gracias por estar con nosotros hasta la siguiente semana Semblanzas con Gilberto Rueda 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 Rueda